La Jolote 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 Culturalmente la Jolote nos representa entonces yo creo que es importante salvarlo tanto por su papel en la ecología en lo ambiental pero también por su papel en nuestro entorno cultural La Jolote es un salamander es un anfibio es una especie particular que vive solo en la ciudad de México es muy conectado a los mexicanos en términos de la cultura porque las civilizaciones pre-columbian se pensaban que este animal era la representación de un diablo es una de las más importantes cosas La Jolote es muestra de la salud de la cuenca de México y parece que no está muy sana nuestra cuenca hay una especie en peligro de extinción si seguimos agrediendo las zonas donde está asentado necesitamos una visión de toda este entorno de cuenca de la ciudad La historia de por qué estamos aquí es muy larga pero básicamente los aztecos llegaron no tenían lugar para vivir novedades novedades había una leyenda que dice que cuando encuentras un eagle comiendo una nena en un cacto ese es el lugar donde deberías establecer tu civilización y supuestamente lo encontraron en este lago cuando llegaron aquí crearon un sistema de canales un sistema hidráulico impresionante para separar las aguas dulces de las saladas el sistema chinampero que les permitía siembras de hasta tres cosechas al año se han convertido en una construcción de las aguas dulces yo creo que la axelota fue una especie de mezcla entre la naturaleza y la producción agricultor dentro de las chinampas en esta área muy fantástica dentro de un rato Hay pequeños espacios donde todavía está viva esa cultura a la costa, como Cochimilco. El primer censo fue hecho en 1998. Hay alrededor de 6,000 axolotl por kilómetro. Y en el último censo, solo encontramos 36 por kilómetro. Eso nos ha preocupado. Hemos encontrado que los axolotl competen para la comida con los carpentilapia, que son introducido a las especies. Y también los carpentilapia eat los agentes y los juveniles de los axolotl. El segundo problema es la calidad de agua. Nosotros usamos a comer Xochimilco naturalmente desde los ríos y los ríos, pero el Xochimilco comenzó a secundar. Así que ahora introducimos agua de la planta de tratamiento que trató toda la agua de la ciudad. Cuando llegan los españoles y no entienden el manejo de los lagos, y deciden que no viven en un lago, sino desecar ese lago, hacen un verdadero desastre ecológico en la cuenca. ¿Cuál es el problema? Nosotros todavía tenemos un sistema que comporta como un lake, y por eso es la razón por la que flotamos cada año en un gran parte de las ciudades. Si te pones como mucho, como rápido posible, no te dejar el tiempo suficiente para el agua infiltrar en el aquifer. Estamos extrañando dos veces la cantidad de agua que infiltra en este momento, así que saldríamos de agua. Y eso será un gran problema. Será en un periodo muy corto de tiempo, quizás meses, y luego en algún momento, 20 millones de personas tendríamos de agua. Que esta ciudad vive en un nilo, porque para tener agua la trae de otras cuencas. Esta ciudad podría autoabastecerse a partir de hacer sano el sistema chinampero. Necesitaríamos preservar lo que queda, ampliarlo en la medida de lo posible, para poder captar el agua de lluvia, que es muchísimo. De esta forma, recuperar especies como el ajolote. We normally think in large projects when we try to solve large problems. We forget that sometimes local dynamics are by far faster and better than large dynamics. So instead of working from top to bottom, we decided to work from bottom to top. So we generate this idea called Chinampa Refugio. So we will put a filter, which is very easy made, based on rocks and aquatic plants. That will filter enough the water, and the water quality will be by far better within that canal. And also the filter works as a barrier for exotics such as carp and tilapia. I'm a chinampero. In the beginning, I work this one. I am a flowering and cultivating plants. We work with Luis Zambrano on Refugios. Antes de que nosotros, los hombres, llegáramos, el ajolote ya estaba aquí. Para que los animales acuáticos se desarrollen, deben de tener una buena calidad de agua y no contaminar. Estamos tratando de rescatar las técnicas que nuestros ancestros nos enseñaron. Trabajar sin químicos. Vamos a crear estos rechina y parafugios como rápido posible, pero quizás vamos a perder el rato entre la deplación de los ajolotos y el programa de restauración. Así que decidimos tener un plan B, para crear una salvación para los ajolotos aquí en la Universidad. Si tenemos que usarlo para recolonizar Xochimilco, podemos tener suficiente genética diversidad que normalmente no puede vivir en condiciones naturales. Lo que hago aquí es el mantenimiento de la colonia. El ajolotel es un bioindicador, como en Xochimilco. Forma parte de una cadena trófica. A pesar de que te parece carismática, descubres que tiene más por dar. Nos colocamos primero en un ambiente controlado para ver qué tipo de hábitats prefieren. Later on, we put about 10 ajolotles with trackers in Xochimilco, en China, parafugios. We found that the water quality was good enough, and the food web started to regenerate for ajolotles. The idea was to use the ajolotle as a flag species, because it's so tied to our culture. And if we work with ajolotles, maybe we will understand how we can work with water within the city. Si nosotros no entendemos que vivimos en un lago, vamos a seguir teniendo los graves problemas que hemos tenido hasta la fecha. Inundaciones, hundimientos y repercusiones muy fuertes cuando hay terremotos. Han sido costos enormes. O sea, si nosotros sumáramos todo lo que se ha utilizado para sacar el agua, y ese mismo dinero lo utilizábamos para ver cómo logramos convivir con el agua, creo que estaríamos en una situación muy distinta. La restauración del ajolotl significaría muchas cosas. No solo la restauración de los canales en los que vivimos, sino también la restauración de nuestra identidad en términos de agricultura. Nosotros cambiamos la visión del Valle, porque nos estamos blindados por la tecnología y la infraestructura. Y el ajolotl nos podría regresar a pensar en nuestra propia manera de resolver los problemas. en términos de agua en el Valle. Y eso significa que si trabajamos con el ajolotl, trabajamos con la naturaleza, no contra la naturaleza.